Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes a todos los televidentes que se están conectando a través de enlace de noticias, comentándoles que el equipo periodístico arribó hasta los perillos de fertilizante, donde aquí se encontró, se evidenció por parte de algunos habitantes que estaban invadiendo y encontraron algunos restos óseos en la parte de abajo. Como podemos observar en estos momentos, la Policía Nacional hace lo que es el registro de estos restos de cuerpos óseos en el lugar. Ustedes están viendo ahorita en estos momentos las imágenes de lo que fue estos restos óseos aquí en los predios de fertilizante. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando más adelante. Habló a Carlos Cuadrado para Enlace de Noticias. Siguen ustedes con más información en estudio.